Tenga una formación de liderazgo en el país que no sea más allá del poder que ostenta. Ahorita lo veremos solo. ¿Tú estás hablando de quién? Del presidente de la república. Ah, de la actual. De la actual. Que ha diseñado esta fórmula que ha trastornado todo el esquema político. Y de hecho, fueron momentos muy difíciles en lo que estaba viviendo el país, cuando él mandaba a los delfines, pero él a la vez, al final nos dimos cuenta que aspiraba. Aunque le sirvió, su silencio le sirvió para justificarse que él nunca lo dijo, hasta ese momento. Pero hasta el punto que desintegró la fórmula de hacer correr sangre nueva en el órgano de su partido, y al final lo desvirtuó. Y ya vemos cómo el último reducto de esos delfines, ayer se arrodillaba Domínguez Brito, quien verdaderamente le ganó a Gonzalo, y finalmente aparece apoyando a Gonzalo. Lo que pasa es que Domínguez Brito negoció la vicepresidencia de la república mínimo. Debe haber negociado mínimo la vicepresidencia de la república. No, no. Yo estoy totalmente consciente, claro, de que eso fue. Porque no tiene sentido lo que él hizo. Primero, Gonzalo no era parte del acuerdo, él podía romperlo. Segundo, ya otros habían roto el acuerdo que se hizo, y él pudo haber aplicado una máxima, que él conoce muy bien, que se llama el non adimple tus contratos, que en derecho significa, si usted no cumple con su parte de un contrato, yo estoy en el derecho de no cumplirla también. Entonces, él pudo haber dicho, no, eso no va, yo voy a seguir mi camino hacia adelante. De hecho, hay otra cosa. De las cinco encuestas, en dos de las cinco, Domínguez Brito estaba encima de Gonzalo. Entonces, ¿qué es lo que me está hablando Domínguez Brito? Domínguez Brito vendió, o sea, a sus seguidores tienen que entender que Domínguez Brito los vendió. Nos vendió. Y negoció con Gonzalo una, porque Domínguez Brito nunca se la ha jugado por nadie. No. Por él sí se la juega mucha gente, pero él por nadie se la ha jugado. Bueno, fíjate, tanto sentido tiene lo que dices, que siempre recuerdo aquel fatídico día en que él hacía una rueda de prensa anunciando al país en el último día o el último tramo de oportunidad para someter a Feli Bautista y le decía al país que él no confiaba en esa suprema y por eso no iba a someter a Feli Bautista. Pero fue que Feli Bautista le dio una pela a él en pleno juicio. Pero no solo eso, que en ese mismo día acababa a las cinco de la tarde la reunión entre el presidente Medina y Feli Bautista, el presidente prácticamente pidiéndole que fuera el senador de San Juan. Un premio, un galardón. Y ahí viene, ha venido una serie de intimidades que por eso Juan Bos decía, hay cosas que no se ven, que son más importantes que las que se ven. Pero yo quiero que me pongan el cortito de lo que ha venido de esa relación en San Juan y a donde ha caído la hermana del presidente Medina, que para mí, saliéndome de las diferencias de ideas que tenemos el presidente y yo, porque yo favorezco a otros, a otros, a otro candidato. Pero eso no nos dice a nosotros que yo pueda constantemente atacar o ver mal al presidente. No es eso lo que se trata, no es personal. Pero creo que su hermana le ha hecho un flaco servicio cada vez que se presenta a hacer política en la forma que ella la ha entendido. Porque para mí esa muchacha, esa señora, cada vez que abre la boca, la daña. Vamos a ver un breve. Yo quiero que ustedes sepan que lo que a mí no me importa es ser senadora. ¿Para qué lo sepan? Me da igual. Yo tengo una carrera hecha y yo lo que he hecho en 20 años es ayudar a mi comunidad, a este municipio. Y yo no puedo entender cómo Linares permite tener dos sindicalitas en el ayuntamiento. Yo personalmente lo hubiera cancelado. Porque ustedes no le hacen un favor. Ustedes no le están haciendo un favor a este municipio. Y a mí no me importa si ustedes votan por mí o si dejan de votar. No me interesa. Ustedes son muy injustos con el gobierno que le ha hecho todo este municipio. Son muy injustos. Que quieran demandar, perfecto. Eso ustedes lo pueden hacer. Pero justamente. Porque mientras tanto, quien no le ha hecho nada a ustedes por aquí, ustedes lo reciben con los brazos abiertos. Si no hay obra, no hay voto, pues perfecto que no haya voto. Eso no hay ningún problema que no lo haya. O sea, encontraremos otros sitios que nos dé lo que sea. Usted tiene que justo, coño, que Feli entre aquí. Que entre aquí y ustedes lo reciben con los brazos abiertos. Señores, ser líder. Pero ella dijo algo que no sale ahí, Fran, si mantén la idea. El DNI. No, eso es lo que voy. Ah, ok, ok. Ser líder desde el momento que tú tienes el botín, desde que tú manejas los cuartos y toda esa avalancha de gente te adula por lo que tú puedes darle. No es lo mismo hacer líder por tus ideas, por tus principios, por tu bien proceder. ¿Y ustedes saben qué fue lo que dijo ella dentro de eso? Cuando ella dijo y mencionó el San Antonio, dijo, coño, ustedes reciben a Feli de una forma y a mí me reciben con par cartas. Vaya usted a ver cómo la gente percibe a esa muchacha y a ese sector del gobierno en su propio pueblo. Algo ha faltado para concretar ese liderazgo. Y ahí, después que dijo ese San Antonio y todo lo que dijo reclamándole y malagradecido y de todo, nos dice, el DNI le está vigilando todos los pasos a los que están hablando en contra del gobierno. Es decir, que desde ayer tengo... Eso es autoritarismo, ¿no? Eso es autoritarismo, es más alto nivel. Eso es garrafal para la propuesta presidencial. ¿Y quién lo dice? Y es totalmente ilegal. Y es totalmente un... Bueno, eso azara. Definitivamente, la población va a tener una reacción correcta respecto a esta muchacha. Bueno. Porque no hay madurez política y le están dejando entrever al país que la política se ejerce en esa forma. Ese es un abuso de poder también. Ese es un abuso porque eres dominante, eres la hermana del presidente y daño que le estás haciendo a tu propio hermano. Y al final, poner a los organismos para amedrentar y asustar a quienes tienen un puestecito producto de los años que lo han apoyado. Eso es inhumano. Ayer sabemos que desde el fin de semana está llamando a personas de los ministerios y le hacen una pregunta. Primero le dicen el nombre. Amado José Rosa, buenos días. Estamos llevando una encuesta. ¿Por quién usted va a votar? ¿Leonel o Gonzalo? Y le dicen el cargo y todo donde usted está trabajando para que sepan que ellos te tienen en una cartilla. Y de esa forma la democracia se fomenta. De esa forma la paz política se fomenta. La palmeta de Trujillo. Es imposible. Bueno, señores. Están derrotados.